Tenía la intuición de que esa persona que llevaba la bandera era para la inauguración de la Escuela de Talentos, si no me equivoqué. Así que lo seguí y entramos acá, que mañana es la inauguración y vamos a estar acá presentes para decir qué nos parece esta Escuela de Talentos. Buen día. Buen día. Buen día. Pensé que no me había escuchado. Perfecto. Bien, excelente. Dale ya empezó. No, no, no hay problema, no hay apuro. Igual saco cosas puntuales nomás. Gracias. Y por lo cual se obtuvieron 15 millones de pesos para usar el equipamiento y poner en valor este lugar para que pueda transformarse en la Escuela de Talentos. Donde yo ya hice una explicación de por qué me parece que es ridículo, sería la palabra creo concreta, que el Estado se dirige a hacer estas escuelas. Ni hablar, ni hablar en el momento que vivimos, de crisis, donde hay déficit del municipio. Déficit significa que no tiene recursos suficientes, debe más plata de lo que está ingresando. Donde hay escuelas que están sin papel higiénico, con pocos sueldos. Decidió que hay ocho escuelas municipales y aparentemente este mensaje de inaugurar una escuela de primer nivel, todo nuevito, impecable, con un nombre, un nombre que es robado de los concursos de música, talentos, ¿no? Es un poco sacado de lo privado, para aplicarlo a un bienestar del Estado, pero en el fondo no tiene por qué hacerlo, porque eso lo hace directamente la gente en una sociedad libre. Si no, no hubieran existido los Edison, los Ford, los Telsa, los Da Vinci. O sea, cualquier inventor de la humanidad en el cual se desarrolla en función a las necesidades que tiene la gente y va descubriendo inventos en función de eso. Que lo puede aprender en cualquier otra escuela porque están en las escuelas. Esto es un invento que permite hacer figurar el ego de un intendente que quiere seguir mostrándose hacedor de cosas. Cuando lo que tiene que hacer es dar libertad para que las cosas se hagan. A los periodistas, camarógrafos, para que podamos hacer la foto. Y a las autoridades, por supuesto, para realizar el corte. Al señor intendente, al señor jefe de gabinete, a Marcela, al director de la escuela también, a Matías Ibarra. Vamos a ubicarnos del lado de adentro de la escuela para que la foto sea con ese fondo. Bueno, viene el famoso corte de cinta. Vamos a ver cómo lo hacen, si lo hacen bien. Ahí está, para ubicarnos mejor, para la comodidad. Lo que no sé si hay placa. Pero bueno, está la prensa. Impresionante la cantidad de medios que hay. Y de esta manera vamos a dar por inaugurado oficialmente esta Escuela Municipal de Talento. Y con este aplauso de emoción, de alegría, de contar con un nuevo espacio municipal de formación abierto a toda la comunidad. Y ahora sí, vamos a recorrer este espacio a Mila Plata Baja, también en el primer piso. Y conocer nuestra nueva Escuela Municipal de Talento. Fantástico, espectacular la nueva escuela. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Computadoras, sala de proyecciones. Esto es de primer mundo, impresionante. Estamos en Argentina. En Peclavos y Plamientos hay escuelas municipales que no tienen papel higiénico. Inventan esto para que alguien venga y fomente los... Buen día. ¿Qué tal, comas? Gracias, Juancito, que es el primer mundo. ¿Tandil? Sí, es el primer mundo, tal cual. Los pioneros. Muy bien. Hola, Capu. Impresionante, impresionante. Muy impresionante. Esto es el primer mundo. Estamos en Tandil. De acá salen todos los talentos para la humanidad. O sea, que los hermanos Wright inventaron el avión. Imagínense en esa época si el Estado se hubiera metido en ese invento y hubiera desarrollado el avión apenas los hermanos Wright los inventaron. ¿Qué hubiera sido la aviación? Nada que ver. Porque el Estado no hubiera podido desarrollar los aviones para lograr lo que es ahora. ¿Por qué meterse en cosas que son privadas? Fíjense, la computadora impresionante. Todo es Dell. Buena calidad, ¿eh? Qué bar. Bien, que se topara bien. Y si bien yo no hago notas de este tipo armadas... Gracias, me sonaste la vida. Gracias. Yo realmente voy, paso y veo algo y hago las notas. O sea, no pierdo tiempo, sino que uso el camino donde voy habitualmente a hacer algo. En este caso viene especialmente acá una excepción, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo hacer para tratar de difundir un poquito una forma de pensar distinta, ¿sí? No sé si será la correcta, pero por lo menos la transmito y la gente después pensará y verá si realmente vale la pena seguir adelante con esto o no. Que se topara bien. Éxitos.